¿Y alas? Una, dos y tres ¡Durato! Palabras, por favor, unas palabras Ahora ya no sé qué más decir Otra vez voy a decir gracias Y pues Me queda claro que Bueno, tantos años subiendo videos Y creciendo día tras día Y pues sacando una sorpresa La gente hace que la gente Siga ahí, o sea En los malos momentos subes un video Y a lo mejor lo haces reír O qué sé yo, le cuentas un chiste Y se olvidan por un momento de lo que está pasando En cualquier parte Por eso es que, pues A pesar de que han pasado muchos, muchos años La gente ahí sigue Y votó por mí en esta categoría Y pues Muchísimas gracias a toda esa gente Que sigue votando por mí Y que me sigue apoyando Es la última nominación Gracias por todo Y cuídense mucho ¡Ven, ese aplauso por el influencer del año! Bueno, si te gustó Dale like Suscribite Y tocá todos los botones Y dale pregunta Gracias por ver el vídeo Y Gracias por ver el video.